Ayer vi la sesión del Consejo Nacional de Economía. Todas las tareas son importantes, pero la economía es vital. Y no hay solución mágica. La economía tiene, por un lado, un ataque nacional e internacional brutal. El principal problema hoy por hoy es el ataque a la moneda y a los precios. ¿O miento? ¿Miento? Yo aspiro y espero de esta constituyente mucho para que vayamos buscando las fórmulas de estabilización real de la producción, la distribución, la comercialización, la fijación de precios y el funcionamiento monetario y financiero nacional e internacional de la República. Yo me pongo a la orden. Sé que la constituyente, me ha informado a la presidenta, va a nombrar una comisión de economía. Yo quiero que estén las mentes brillantes y se convoque a lo mejor del empresariado venezolano, a lo mejor de los economistas y más allá, a lo mejor de los sectores productivos que con sus manos son capaces de sembrar la papa y ver crecer. Y yo me pongo a la orden de ustedes. Ustedes saben que nosotros no tenemos horario para trabajar por el país. Esa tarea cuesta. No podemos llamarnos al engaño, ni yo los voy a llamar al engaño. Creamos los CLAP, que son la gran fuerza de la nueva economía familiar y local. Y sin los CLAP no tuviéramos estabilidad ni tuviéramos victoria hoy. Tenemos la gran misión de abastecimiento soberano. Aquí está la orden de ustedes ya, la gran misión de abastecimiento soberano. Para que ustedes vean cómo se bate el cobre, compadre. Para producir un grano de maíz y que llegue al hogar en el precio justo. ¿Ah? ¿Ah? Correcto. Tenemos los consejos. Compañero Francisco Torrealba, Will, Edinson. Quédense sentaditos, tranquilitos. Compañeras, líderes y lideresas de la clase obrera. Tenemos los consejos productivos de los trabajadores, los CPT. Yo fuera ustedes, si yo fuera constituyente, ya los hubiera convocado a toditos. Con un listado y un mapa. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? 740 hasta el momento. En las 740 empresas productivas del país. Hemos elevado la producción y la productividad. A pesar del ataque violento de abril, mayo, junio, julio. ¿Atacaron? ¿Cómo hacía una empresa si el camión que le traía los productos para la materia prima lo quemaban? O lo retardaban. O lo retardaban ocho días. Hemos vivido tiempos heroicos para llevarle la comida a la casa del venezolano. Y yo pido comprensión a la familia venezolana. Pido cooperación a la familia venezolana. Y pido el mejoramiento de los CLAP. Pido el mejoramiento de la gran misión de abastecimiento soberano. Y el Consejo Nacional de Economía está a la orden de ustedes. Y en los próximos días, con la aceleración que los caracteriza a ustedes, yo los invito al Palacio de Miraflores a una jornada para que revisemos todo. Revisemos punto por punto producción, distribución, comercialización, fijación de precios. Si vamos al control de cambio, si vamos al control de precios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo estoy claro de lo que hay que hacer. Pero quiero escuchar de manera dialéctica, flexible, creadora, respuestas, propuestas. Y que después vayamos a todos los municipios del país a implementarlas. Porque un solo palo no hace montaña. Tenemos que unir todos los palos y las palas. Las palas para sembrar la semilla de la papa. Y los palos para darle duro, compadre, a la oligarquía especuladora, a los bachaqueros, a los ladrones. ¡Palo, compadre! Aquí están los mapas. Un mapa vital. Esta es la ruta. Esta es la ruta, este es el camino. Este es el camino. La agenda económica bolivariana. Ya lo tenemos diseñado, definido. En cada motor ya hemos avanzado. Claro que falta mucho todavía por hacer. Mucho, 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 mucho. Pero hay que hacerlo, pues. Y la constituyente tiene uno de los grandes mandatos. El gran mandato es la paz, la justicia. Pero uno de los grandes mandatos es echar a andar un proceso de recuperación sostenida, sostenible, de la economía productiva diversificada de Venezuela y la resolución de estos problemas graves, de la manipulación de la moneda y, por ende, la articulación de la manipulación de los precios diarios de los productos de nuestro pueblo. Hay que cuidar el empleo. Hay que cuidar la producción. Hay que cuidar el ingreso. Y, como dice nuestro pueblo, hay que cuidar los procesos de abastecimiento y de precios. Aquí están los 15 motores. Yo se los entrego a ustedes, hermanos, hermanas, una poderosa comisión de economía. Y les digo, vamos a consultar al pueblo. El pueblo es el depositario de toda la sabiduría y sabe, valga la expresión, qué hacer hoy. Saben, nuestro pueblo, que está en la comuna, que está en el clap, que está en la cola, que está en las calles. Ah, constituyentes comunales. Qué bellos se ven, qué bellas se ven, constituyentes de las comunas. El pueblo sabe qué hacer. Seamos capaces de recoger las propuestas empresarios, constituyentes empresarios. Seamos capaces de recoger las propuestas de los eruditos, de los sabios, de los estudiosos. Seamos capaces de recoger las propuestas ya hilvanadas en la agenda económica bolivariana. y seamos capaces de recoger el clamor y las propuestas del pueblo. para que ustedes vean, así como estamos disfrutando de paz hoy, para que ustedes vean que la próxima vez que nos veamos aquí mismo vamos a celebrar la llegada de un tiempo de recuperación económica, de estabilidad, de prosperidad económica. Lo vamos a lograr. Vamos a lograrlo con el favor de Dios todopoderoso. Vamos a lograrlo. Dios proveerá, Dios proveerá sabiduría, Dios proveerá logros, prosperidad, la prosperidad nacional. Cada vez creo más en nuestro Dios. Cada vez creo más en nuestro Cristo, el Redentor, el Ungido, el Salvador. Cada vez creo más en los poderes espirituales del pueblo. Y sé que en el gran reto que tenemos, el más grande, el más grande es lograr la prosperidad económica, la independencia económica. Dios Santo, hagámoslo. Hagámoslo. Con toda la experiencia, con toda la amplitud. Yo creo en el socialismo. Creo que el socialismo es el futuro de la humanidad. Es nuestro presente. Y sé que todas las respuestas, por creativas y creadoras que sean, algunas que parezcan capitalistas, todas deben tener una estrategia y un destino futuro del desarrollo de las fuerzas productivas para construir el socialismo productivo. el socialismo de justicia. Todas. Nadie se venga aquí a dársela de puro. Yo soy más marxista leninista que tú. Como decía Pedro Aria cuando éramos niños. Yo soy más marxista leninista que tú, decía Pedro. Y una vez se agarró a golpe con un amigo porque el amigo le decía que era más marxista leninista que él. Y Pedro, como era luchador, le ganó la pelea. Y quedó coronado como más marxista leninista que nuestro amigo. No se trata de eso ahora, ¿verdad? Que somos más marxistas leninistas. Yo soy puro y lo que usted dice no debe ser. Usted es un reformista. ¿Está bien? Claro que hay debate de ideas. Claro que hay posiciones. Pero yo he aprendido en estos años que me tocó, compadre, asumir la guerra económica más brutal que nos hayan hecho. Aprendí a aprender de los que son capaces de crear fórmulas nuevas y combinarlas en una estrategia de nuestro proyecto nacional Simón Bolívar. Para producir más. Para producir mejor y para resolver los problemas que tenemos. Dicen que la mejor política económica, ¿cómo es que decían antes? La mejor política social es una buena política económica. Decían los neoliberales. Yo creo que la mejor política económica es la mejor política social de distribución de la riqueza. Es la base de nuestra doctrina bolivariana. Ahí están compañeros las nueve tareas que yo me atreví a lanzar al pueblo de Venezuela el primero de mayo. Una constituyente para la paz en primer lugar, Ernesto Villegas. Una constituyente para construir un nuevo sistema económico post-petrolero. Mucho espero de ustedes. Mucho voy a darles a ustedes. Gracias.